Toma Chucho, uno para ti y otro para Timba. No, gracias, no tengo hambre. Pues le das este a Timba. Vale. Ya he vuelto. Qué bien. Te traigo tus lentejas. La abuela Hortensia es fanática de las lentejas y lo que está cocinando es un rico guiso de lentejas. El guiso de lentejas se prepara dejando las lentejas en remojo desde la noche anterior. Se colocan en una olla junto con cebolla, la cabeza de un ajo, pimiento, perejil, se mezclan, se agrega agua a temperatura ambiente hasta cubrir todos los ingredientes, se cocina a fuego fuerte hasta que la preparación hierva y luego hay que bajar el fuego para seguir cocinando por unos 50 minutos aproximadamente. Disculpen, disculpen, ya me dio mucha hambre. ¿Cuánto falta para la comida? ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué importa? ¿Y a mí qué importa?